Buenos días, les damos la bienvenida a esta audiencia de rendición de cuentas de la Agencia Nacional del Espectro ANE Vigencia 2016. Saludamos a los asistentes al Hotel del Cosmo 100 en el norte de Bogotá, de quienes nos siguen vía streaming por nuestra página web www.ane.gov.co. Para hablar de la gestión de esta entidad que cumplió ya siete años de haberse formado en el mes de febrero, nos acompaña su directora la doctora Marta Liliana Suárez Peñalosa, quien lidera el grupo de expertos en espectro de la ANE. Directora, muy buenos días. Buenos días Natalia, buenos días para todos los que nos acompañan el día de hoy y aquellos que nos siguen en streaming. Para la ANE es muy grato estar haciendo este ejercicio de rendición de cuentas, es la manera de interactuar con la ciudadanía, de contarles nuestros logros y de mostrarles también las perspectivas que tenemos para los próximos años. El día de hoy me acompañan las subdirectoras de la Agencia Nacional del Espectro, estamos todo el equipo directivo. Está la ingeniera Margarita García, que es la subdirectora de gestión y planeación, la doctora Janet Jiménez, que es la subdirectora de vigilancia y control del espectro y la doctora Sonia Cáceres, que es la subdirectora de soporte institucional de la ANE. Gracias directora. También se encuentran presentes el equipo de asesor de la ANE y funcionarios de la entidad. Para garantizar que haya una mayor participación de la ciudadanía, queremos invitarlos para que nos escriban a través de nuestras redes sociales, twitter arroba ANE guión al piso Colombia y facebook ANE punto Colombia. Allí nos pueden dejar todas sus inquietudes, también tenemos una línea habilitada, un celular 310 248 0804, pueden hacer las llamadas y pueden comunicarnos sus inquietudes o dudas. La audiencia de rendición de cuentas que realizamos el día de hoy contempla un balance de gestión realizado entre enero y diciembre de 2016. Esto es por parte de la Agencia Nacional del Espectro, pero les contamos que fueron seleccionados teniendo en cuenta no sólo el balance realizado por parte de la Agencia Nacional del Espectro, sino por los temas propuestos por los ciudadanos, quienes participaron en una encuesta, la cual estuvo disponible en la página web entre el 27 de abril y el 19 de mayo, y cuyos resultados nos compartirá la directora de la entidad en unos momentos. Pero primero queremos preguntarle a la directora cuáles son los aspectos que abordaremos esta mañana. Bueno, para el día de hoy tenemos una agenda relativamente extensa, esperamos cubrir los puntos clave sobre la gestión de la entidad. Vamos a empezar contándoles qué es la ANE para aquellas personas que pueden tener un primer acercamiento con la agencia y les vamos a mostrar las cuatro iniciativas que lideró la entidad durante el año 2016. Las cuatro iniciativas de la ANE fueron disponibilidad de espectro, uso legal del espectro, transformación y aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento e innovación. Después de ver los logros que tuvimos en las iniciativas, vamos a ver también los logros que tuvimos en nuestras tareas misionales. Vamos a mostrarles la gestión internacional, que es un aspecto fundamental en la ANE, la gestión administrativa y la presentación de Hacia dónde va la entidad. Gracias doctora Suárez. Pero antes de dar paso a la intervención de la directora y las subdirectoras, los invito a ponerse de pie porque vamos a entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. こういう Haber L remix are ministrem a él y viele reformas de la θ somethingņš Número Alecina de la República de Colombia. Changes en á�ohí de buchas y la vice lively congratulujcie de ser a los gladi Fractin C forests o a losnis вперvous que eran los límies de Sebabia de la República de Colombia. Hacen a él y準備an las notas del himno locales, que han cumplido por la invito. Enải, en las notas del himno nacional, ¿verdad existe de pie texting? Oicaamente entonces cada día de cada día es growing, tal vez que llegue a Capacitu r Información con wherein bastantes del himno nacional. Mil ¡Gracias por ver el video! 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 sobre la gestión de la ANE y también sus necesidades. Nosotros estamos ahorita justamente actualizando nuestro plan estratégico y vamos a proponer la política de espectro, entonces es muy importante escuchar las necesidades de nuestros clientes. Los resultados de esta encuesta también arrojaron algunas preguntas que vamos a atender bien sea durante esta rendición o que vamos a enviar por escrito después, posteriormente. Gracias, doctora. ¿Cómo es la planeación de la ANE? ¿Cómo se definen las iniciativas en las que debe trabajar y cuáles fueron las que marcaron el rumbo de la entidad en 2016? ¿Cómo las definimos? A partir de los requerimientos que nos hacen nuestros clientes, nos guiamos también por los documentos nacionales e internacionales. Nosotros tenemos en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos en cuenta la política de espectro que está establecida hasta el año 2018, tenemos en cuenta el plan estratégico de la ANE, obviamente el plan sectorial que es el plan Vive Digital para la Gente y a partir de eso plasmamos nuestro plan de acción y nuestras iniciativas. El año pasado tuvimos cuatro iniciativas, como les comentaba, cada iniciativa tiene asociadas tres macroactividades que después se desprenden en otros proyectos. Las iniciativas entonces aquí las podemos apreciar, en disponibilidad de espectro tuvimos tres proyectos, en uso legal tuvimos dos, no voy a leerlos, en transformación organizacional tres y en conocimiento e innovación tuvimos dos. Dentro de las iniciativas está la disponibilidad de espectro, una labor que está a cargo de la Subdirección de Vigilancia, de Gestión y Planeación. ¿En qué consiste esta iniciativa? Con esta iniciativa buscamos garantizar que los 41 servicios de radiocomunicaciones puedan contar con el espectro que requieren y puedan disponer del recurso en el momento que lo necesitan, usarlo de manera adecuada y maximizar el beneficio para la sociedad. Para tener más detalles sobre esta iniciativa, le voy a dar la palabra a Margarita para que nos cuente más en detalle. Bueno, muchas gracias Marta y buenos días para todos. Como la acaba de mencionar Marta, la entidad tuvo el año pasado dentro de sus iniciativas la disponibilidad de espectro, dentro de la cual desarrollamos tres proyectos. El primero de ellos es el de planeación y disponibilidad de espectro. También, como lo mencionaba Marta hace un rato, para hacer la planeación estratégica de la entidad tenemos en cuenta unas cosas. Para hacer nuestros estudios, nosotros siempre arrancamos con tres puntos importantes. Uno, las necesidades que tiene el país. Dos, un benchmarking internacional. Y tres, la normatividad nacional. Tenemos que revisar qué está pasando con la normatividad nacional. Una vez hacemos esto, encontramos en la mayoría de los casos que se requiere una modificación a nuestro cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia. O como ustedes lo pueden ver en algunos casos, CENAF, para que de pronto lo tengan ubicado. Y entonces, durante el 2016, eso fue parte de nuestro trabajo. ¿Qué hicimos? Adoptamos planes de banda, por ejemplo, para las bandas de 26 gigas, de 27 gigas, de 138 a 174. También hicimos actualizaciones de atribución para bandas como la de 5 gigas. Y actualizaciones para notas nacionales, como la CLM 21, a través de la cual hicimos parte del cuadro nacional de atribución, el plan técnico de televisión. Todo esto para hacer un uso, para tener un uso actualizado y ordenado del espectro. Es por esto que el CENAF es bastante importante para nosotros como ANE. Y aprovecho para invitarlos a que lo consulten. Nosotros lo tenemos publicado en la página de la ANE, con un aplicativo que inclusive, pues ya creo que muchos de los que están acá lo conocen, porque es un aplicativo que ya tiene dos años con nosotros, pero quiero que sepan que lo mantenemos actualizado y en permanente administración para que ustedes puedan consultarlo permanentemente. En esa misma línea, durante el 2016 realizamos estudios sobre la banda de 10 gigas, buscando hacer un uso flexible del espectro. ¿Por qué un uso flexible? La banda de 10 gigas es una banda que actualmente se utiliza para enlaces punto a punto. Y lo que hicimos fue estudios que nos permitieran hacer una propuesta para utilizar esta banda también para enlaces punto-multipunto. Este estudio lo terminamos a finales del año pasado y es un estudio que van a ver reflejado en la resolución que expediremos este año para continuar con la actualización del CENAF. Como lo dije hace un rato, pues es un trabajo permanente de la entidad y este año expediremos una nueva resolución. La que tuvimos el año pasado para todas las actualizaciones que le mencioné es la 441 de 2016. De igual manera, durante el año pasado revisamos y actualizamos las seis resoluciones que contenían la normatividad para el uso libre del espectro. Este fue un trabajo muy importante para nosotros porque cada día la tecnología se vuelca más al tema de uso libre. Y con los avances tecnológicos todos los días hay cosas nuevas. Entonces, fue un trabajo muy importante para nosotros para lo que expedimos una resolución que es la 711, la cual derogó las seis resoluciones que existían anteriormente. Y adicionamos algunas bandas para uso libre. Esta resolución también la pueden consultar y pues lo que buscamos es con este espectro impulsar la innovación y el desarrollo de aplicaciones. Dentro de estos aspectos que usted comparte, ingeniera, vemos con interés esta resolución que permite impulsar el emprendimiento. Veamos el siguiente mensaje. La Agencia Nacional del Espectro gestiona y planea el uso del espectro en Colombia. Gracias a ello, el país cuenta hoy con más espectro de uso libre para el desarrollo de aplicaciones y tecnologías que nos hacen la vida más fácil. Para conocer los detalles, consulte la resolución 711 de 2016 en www.ani.gov.com Ani, expertos en espectro al servicio del país. Bueno, desde la creación de la ANE nos hemos caracterizado por trabajar muy de la mano con las fuerzas militares y la policía. Y es por eso que en el 2016 realizamos un trabajo conjunto con la Policía Nacional para determinar cuál es el uso que está teniendo la institución hoy en día de la banda de 850 MHz y poder proponer a futuro el uso de esta banda. Esto es muy importante para nosotros porque la Policía Nacional son nuestros soldados en muchas ocasiones cuando trabajamos con las fuerzas militares y para nosotros es importante que ellos tengan el espectro que requieren para atender sus necesidades de comunicación. En la misma línea revisamos el comportamiento de las solicitudes de espectro para bandas de microondas que recibimos. En la presentación podemos ver un ejemplo que es la banda de 8 gigas. Entonces, presentamos las solicitudes que recibimos año a año y esto nos permitió determinar necesidades por banda. En total son 11 bandas de microondas. Acá solo les presentamos un ejemplo. Las necesidades de cada una de las bandas y nos sirve como insumo para hacer una buena planeación, una planeación efectiva de este espectro. Finalmente, dentro del proyecto de planeación y disponibilidad de espectro, perdón, si suena muy duro, realizamos la actualización del espectro para IMT. Estas proyecciones las presentamos en el 2013, pero pasa lo mismo, la tecnología todo el tiempo está cambiando, el mercado cambia y nos toca hacer una actualización permanente de esta información. Esta la hicimos en el 2016, como ustedes ven, lo que nosotros buscamos es garantizar que tengamos, que el país, que el país tenga el espectro para los diferentes escenarios de demanda. En azul tenemos el conservador, en línea punteada tenemos el optimista, como pueden ver, en algunos años casi que alcanzamos el escenario optimista. Y esto, lo que significa para el país es que podemos garantizar que vamos a tener el espectro para poder desarrollar toda la tecnología para las comunicaciones móviles. El segundo proyecto que está dentro de la iniciativa de disponibilidad de espectro es el de optimización de la administración del espectro. Para este proyecto quiero llamar a Federico Lara para que por favor nos acompañe, pues él es el líder del proyecto y les va a explicar más en detalle. En este momento estamos transmitiendo a través de Facebook Live en nuestra cuenta arrobaane.colombia para que nos acompañen. Estamos en este momento ajustando unos temas técnicos con nuestra transmisión en nuestra página web, pero pueden seguirnos por Facebook Live. Gracias, Margarita. Muy buenos días para todos. Tengo tres grandes actividades que les voy a presentar. Todas están enmarcadas dentro del proyecto de optimización de la administración del espectro. La primera de ellas tiene que ver con la flexibilización y con la gestión moderna del espectro. La denominamos Propuesta de Asignación Ágil de Espectro para la Banda E. Es una propuesta que aborda desde los aspectos técnicos, económicos y normativos y su fin es agilizar el tiempo de asignación de espectro. Nuestro objetivo llegar hasta un 70% de más rapidez en la asignación de espectro. Adicionalmente, estamos proponiendo una nueva banda de frecuencia. Es la Banda E. Es una banda entre 70 y 80 gigahertz que va a permitir y esperamos que permita una facilidad en el despliegue de redes de telecomunicaciones, mejora en la calidad de los servicios y responder al alto y constante crecimiento que tiene la industria. Esta es una propuesta que entregamos al Ministerio TIC el año pasado. El segundo de ellos, parámetros de valoración de espectro. Esta actividad tiene que ver con las fórmulas que utilizan los operadores para pagar por el uso del espectro. Nosotros digamos que adelantamos investigaciones sobre los diferentes servicios y miramos si es necesario actualizarlas. En el 2016 entregamos una propuesta al Ministerio TIC en relación con los parámetros para los enlaces punto a punto. Asimismo, entregamos una propuesta de contraprestaciones para el servicio de radiodifusión sonora comunitaria, lo cual se derivó en el Decreto 290 de 2017. Adelantamos dos estudios, el primero de ellos para modificar los parámetros de valoración para los servicios satelitales y también adelantamos un estudio para identificar y cuantificar los costos del proceso de gestión del espectro. Revisamos cuáles son los costos de la administración en cuanto a la gestión del espectro. ¿Cuánto cuesta la ANE o la gestión del espectro por parte de la ANE, el Ministerio, la Autoridad Nacional de Televisión? Todos ellos estamos involucrados en la gestión del espectro. La siguiente, por favor. La tercera actividad, uso eficiente del espectro. Uno de los objetivos principales de los reguladores es propender que los usuarios utilicen el espectro de una manera eficiente. Adelantamos una investigación preguntándonos qué es el uso eficiente desde el punto de vista técnico. Asimismo, revisamos experiencias internacionales, cómo lo abordan otros reguladores y llegamos a establecer un modelo matemático que permite evaluar la eficiencia técnica en sistemas, en este caso específicos para sistemas punto a punto. Los pasos a seguir, mirar cómo podríamos llegar a implementar este modelo dentro del esquema de gestión de espectro que tenemos en Colombia, como también cómo podríamos ampliar esto a los demás tipos de enlaces o servicios. Ahora los dejo con Margarita. Bueno, finalmente dentro de la iniciativa de disponibilidad de espectro tenemos el proyecto de mecanismos de gestión de espectro para promover la conectividad. Dentro de este proyecto desarrollamos dos actividades. La primera fue que definimos los parámetros para internet en las cosas y espacios en blanco para televisión. Esto con el fin de aunar esfuerzos para reducir la brecha digital y conectar con internet las zonas apartadas del país. Este es un proyecto que ha sido muy bonito para la entidad precisamente por estos dos puntos que ustedes ven acá porque esta es la razón de ser del gobierno conectar las zonas apartadas del país. Finalmente en el tema satelital presentamos dos estudios para dos órbitas, dos posiciones orbitales para Colombia. Esto con el fin de garantizar el recurso órbita espectro que tiene el país en este momento. Gracias. Queremos recordarles a las personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales en Facebook que nos puedan enviar sus inquietudes y poder obviamente recibir todas las preguntas que tengan en estos momentos. Bueno, tenemos una pregunta desde la Universidad Javeriana al respecto. ¿Le parece si la escuchamos? Luis Carlos Trujillo, gerente del Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas. ¿Cómo ha contribuido la ANE al despliegue del Internet de las Cosas en el país? Bueno, pues primero muchas gracias a Luis Carlos por la pregunta, por estar atento a nuestros proyectos y pues como ya lo mencioné en algunos de los temas que presenté durante el 2016 la ANEX pidió la resolución 7.11 con la cual reglamentó todo el tema de espectro para uso libre. En esta resolución vamos a encontrar parámetros técnicos de uso, vamos a encontrar las bandas de frecuencia que se pueden utilizar para, pues que se pueden hacer como de uso libre y sobre estas bandas van muchos de los dispositivos que se utilizan en IoT. Es por esto que para nosotros el haber expedido la resolución 7.11 es un gran avance en este tema. nos genera una base muy muy sólida para que el mercado pueda empezar a moverse en el tema de IoT. Sin embargo, quiero aclarar como también lo presentamos en algunas partes, está el espectro para IMT sobre el cual también se funcionan los dispositivos de IoT y en un futuro podríamos pensar en espectro satelital también. Es importante que todos sepan que tanto el espectro para IMT como el satelital es licenciado y se debe solicitar el permiso correspondiente ante el MINTIC. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita, subdirectora de la Subdirección de Gestión y Planeación de la ANE. Ya más adelante estaremos hablando de otras de las actividades a cargo de esta área durante 2016. Por ahora queremos recordarles nuevamente nuestros canales, nuestras redes sociales arroba ANE guión al piso Colombia en Twitter y en Facebook ANE.Colombia. Otra de las labores que desarrolla la ANE es garantizar el uso del espectro, una labor a cargo de la Subdirección de Vigilancia y Control en cabeza de la abogada Janet Jiménez, a quien saludamos y queremos preguntarle qué es lo más destacado en este sentido que tenemos para contarle a la ciudadanía, Janet. Bueno, muchas gracias Natalia. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en la rendición de cuentas. Les haré un recuento de cuáles fueron las actividades principales que realizó la Subdirección de Vigilancia y Control en el 2016. En la iniciativa Uso Legal del Espectro se realizaron dos proyectos, uno Innovación Tecnológica de la Infraestructura de Vigilancia y Control del Espectro Radioeléctrico donde se hicieron tres grandes acciones. Una que fue la actualización de equipos de medición portátiles en las cuales se repotencializaron los analizadores de espectro con miras a que la búsqueda de emisiones ilegales e interferencias se hiciera en un menor tiempo del que se venía haciendo. En la segunda acción de adquisición de equipos de medición de campos electromagnéticos, cuando inició la ANE en el 2010 se le asignaron los equipos de medición que venían funcionando en el MINTIC y en el 2016 se hizo la compra de dos equipos que van a la vanguardia de las nuevas reglamentaciones de la UIT. En la tercera acción hubo una expansión del sistema de monitoreo remoto que nos logró que la ANE tuviera una cobertura al 75% de las estaciones autorizadas por el MINTIC. En el 2016 iniciamos con 17 equipos instalados en las ciudades principales del territorio nacional y con un contrato que se celebró en la vigencia de 2016 para la compra de nuevos equipos se adquirieron 13 los cuales eran instalados en ciudades intermedias. Así logramos terminar el 2016 con una cobertura como ya les había dicho del 75%. Para entender mejor el tema y el que continúa con reglamentación de espectro los invito a ver un video. Están por todos lados antenas antenas y sus señales están por doquier pero yo siempre ando preparado y protegido. Este lo uso para días de playa y de sol y este lo utilizo cuando hay tormentas eléctricas uno no sabe cuándo llegan. Él ya inició su colección. No hay nada que temer en todo momento y en todo lugar las antenas nos permiten comunicarnos. La Agencia Nacional del Espectro verifica y garantiza que los niveles de exposición a campos electromagnéticos sean los adecuados. Esta información es pública y está disponible a través del Sistema Nacional de Monitoreo en www.ane.gov.co No hay que volverse loco con el tema. Bueno, el segundo proyecto es normatividad del espectro radioeléctrico. A través del Plan Nacional de Desarrollo se le atribuyeron competencias a la ANE para que reglamentara el tema relacionado con la exposición de campos electromagnéticos teniendo en cuenta el miedo y la zozobra que tenía la ciudadanía cuando se instalaban antenas en su entorno. Así las cosas la ANE preparó mesas de trabajo con los operadores para concertar temas técnicos. Luego, a través de charlas, foros y talleres se le dio la oportunidad a la ciudadanía que se pronunciara sobre dicha reglamentación expidiendo así la resolución 387 del 2016. Resolución que fue derogada por la resolución 754 que además acogió y publicó a toda la ciudadanía y a los operadores y todos los usuarios los cuadros técnicos para la medición de exposición a campos electromagnéticos. Lo que se pretende con esta resolución es primero dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía por el despliegue de infraestructura para mejorar las comunicaciones y que este sea un insumo para que las alcaldías locales y los diferentes entes territoriales puedan hacer una mejor planeación del ordenamiento territorial. Gracias Janet Jiménez subdirectora de Vigilancia y Control de la Agencia Nacional del Espectro. La transformación y aprendizaje organizacional también fueron protagonistas durante el 2016 en la ANE. Para hablar sobre esta labor de fortalecimiento y desarrollo de lo tecnológico y del sistema integral de gestión invitamos a la abogada Sonia Cáceres subdirectora de Soporte Institucional de la entidad. Gracias Natalia muy buenos días para todos. La subdirección de Soporte Institucional tiene a su cargo la gestión de la iniciativa de transformación y aprendizaje organizacional que es una iniciativa que es transversal a toda la organización y que tiene como objetivo principal y primordial el fortalecimiento de la gestión institucional de la entidad con el fin de cumplir las expectativas y satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes y usuarios básicamente buscando adoptar las mejores prácticas de gobierno y obviamente con el cumplimiento de toda la normatividad que nos rige en la materia. En este sentido la iniciativa de transformación y aprendizaje organizacional ha venido trabajando desde la vigencia de 2016 y continúa cor ả o 与 ă o o o o